En su turno, el Partido Verde Ecologista de México ha entregado su participación a esta mesa, por lo que se inserta en el diario de los debates. Para continuar con el uso de la palabra, se llama a la senadora Indira Kempis Martínez del Partido Movimiento Ciudadano hasta por cinco minutos en su participación. Muchas gracias, presidenta. Tal parece que al gobierno federal que se dice ser el más feminista de la historia, se le ha olvidado el desastre económico que representa para las mujeres mexicanas esta pandemia, esta inflación y esta crisis que tal parece históricamente no se resuelve más que con pequeñas dosis que no son suficientes de acciones contundentes. Tal es así que tendríamos que ir al supermercado y entender que ya no alcanza, comprender la realidad que además se traduce no solamente en una violencia económica o estructural para las mujeres, sino que abre las brechas de la desigualdad. Hoy mismo las mujeres dedican 1.7 veces más de tiempo al trabajo de cuidados no remunerado que los hombres. De hecho, una asociación que se llama ProMujer expone que de los 25 a los 44 años, las mujeres ganan 21% menos y tienen menor acceso a créditos financieros 29% frente al 33% de los hombres. En Movimiento Ciudadano hacemos un llamado para que la inclusión, la educación y la libertad financiera sean objetivos de este gobierno, principalmente beneficiando a quienes hoy son violentadas desde las acciones gubernamentales por no considerar esta circunstancia económica que rebasa a quienes mantienen seguramente un hogar, como es el caso de muchas mujeres en México. Hoy mismo nuestra gran labor es esta agenda con perspectiva de género que no sea abandonada a la hora de contrarrestar lo que tanto le duele a quienes tienen que pagar escuelas, comida, transporte y transporte y ven minada su situación, no por un contexto circunstancial, sino por esa falta de decisiones desde el gobierno que deberían ser todavía mucho más dirigidas a que las mujeres vivan en una manera mucho más digna y que enfrenten así sus propias crisis económicas que quienes nos escuchan, las mujeres a quienes representamos, no dejan hoy mentir. Ellas tienen otros datos y sus datos son los tickets y las facturas que el presidente no va a pagar. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias.